El Consejo Mundial de Boxeo clasificó ya al boxeador yucateco Iván Sonrix Ramírez en sus listas universales de la División Minimosca, en las que hace su debut siendo aún un prospecto de amplias y sólidas aspiraciones. Ramírez, sin duda alguna, el mejor prospecto del boxeo en el sur de México, junto con el oaxaqueño Joselito Velázquez, apareció en el número 38 de la División Minimosca, encabezada por el japonés Ken Shiro. El yucateco Ramírez, con 14 peleas ganadas, una perdida y siete knockouts, no es elegible para una pelea con Shiro, pues no aparece entre los diez primeros del ranking mundial del CMB y tampoco pelea aún en las distancias de las diez rounds, pero su evolución pugilista ha llamado la atención del organismo rector más influyente del planeta, Notivision.